¡Chao, Logan! Estamos de vuelta junto a usted. Harto piropo le tiran en las redes sociales, déjeme decírselo, abogado, porque dicen que bueno, llevamos una hora y media de una clase de derecho, que los pica claro, que bueno, que es transparente, que no habla con la papa en la boca como otro abogado, y que le gusta comer en pantalla. Eso es parte de lo que señalan. Sí, fruto seco, fruto seco, ¿ah? Sí. Bueno. Muy rico, muy rico. Habíamos quedado con esta otra arista que tiene que ver con la denuncia de Rebeca Naranjo por presunto abuso sexual por parte del papá de Hernán Calderón. Ella dio una entrevista en televisión donde señala los hechos. Y la pregunta que dejábamos planteada era, ¿qué tan difícil es poder probar que este tipo de situaciones son lo que se dicen que son? Ya, vamos a... Como tú bien dijiste, cuando partimos, acá hay que hacer una distinción entre lo que son los delitos de abuso sexual de lo que es el acoso. ¿Tú acabas de decir? Hagamos la diferencia. Sí, porque ambos son delitos de connotación sexual, o sea que tratan de, o impiden, restringen o limitan las libertades sexuales de las personas. Ya. Pero en el caso del acoso, el acoso no está constituido como delito, sino que es una infracción que se estudia a propósito del aspecto laboral, que consiste en insinuaciones o proposiciones de carácter sexual no consentidas. ¿Vale? Pero cuando... y eso es acoso. ¿Ya? Y que es del 211A del Código del Trabajo, e incluso tiene que llevar una investigación por parte del empleado. O sea, acoso únicamente en el ámbito laboral. Claro, sancionado. Perfecto. ¿Recuerdan lo que es la conducta de conducta...? Correcto. Abuso. Entonces, ¿qué les pido a la gente? Porque, insisto, lo importante es que volvamos a creer en la ley. Ustedes van a colocar en el Google, coloquen, abuso, acoso, BCN. BCN significa Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, ustedes le colocan abuso, acoso, BCN, y le pasan, lo primero que sale, léanlo. Ahí está la diferencia de lo que estamos hablando. ¿Vale? En cambio, es el acoso. En cambio, el abuso son actos de connotación sexual. ¿Listo? Esto, que no es más allá, para que quedemos claros. ¿Qué sería en este caso? ¿Qué sería en este caso? El beso, el tocar por la cintura, porque lo describe a propósito de la querella que presenta la Catatuanes, la Catalina Atuanes, la abogada. La abogada. Sí, que la conozco porque trabajaba con la de Caterin Latrop, el estudio de Caterin Latrop. Y lo presenta súper bien detallado. O sea, cuando tú lees la querella, es de verdad que se dieron el trabajo a presentar cada uno de los elementos. Entonces, ahí presentan una conducta. ¿Te acuerdas cuando yo te dije, presentan unos hechos? Sí, claro. Y los presentan con una determinada connotación. Que ese es el trabajo que hace el abogado o abogada con su cliente. Y por el otro lado tienes una defensa que señala de que esa querella es instrumental. ¿Qué significa instrumental en este caso? Instrumental significa que es la parte de Hernán Calderón Padre, que está con Reynero, creo que le tiene la causa, y que señalan que es instrumental, que solamente la utilizaron para otorgarle un beneficio de un atenuante o un eximente de responsabilidad a Hernán Calderón. O sea, habrían presentado esto para darle... Ven, Hernán hizo lo que hizo por esto otro. Claro. Ahora, perdón, un paréntesis. Eventualmente, Hernán Calderón Padre podría ir contra Rebeca Naranjo por injuria calumnia. Absolutamente, porque era injuriosa y calumniosa. Perfecto. Sí, absolutamente. Y eso es un derecho que uno tiene. Incluso eso se dio a propósito de una querella que se presentaron unos alcaldes, ¿te acuerdas? Que uno de los primeros que trajo eso fue el abogado Ramón Sepúlveda, ¿de acuerdo? A propósito de una querella que se tiraron dos alcaldes. ¿Ya? Ahí en la Comunidad Recoleta. ¿Qué nos vamos a decir más para que...? Perfecto, me acuerdo. Sí, pero fue buena, fue buena, fue buena. Sí, sí, sí. Entonces ahí se levantó, porque la diferencia entre el delito de injuria y el delito de calumnia, que lo vimos la vez pasada, ¿te acuerdas? Es, van contra la dignidad o descrédito de la persona. Perdón, es que... Está bien. ¿Sí? Calumnia era cuando a ti te imputaban un delito. Te imputan un delito. O sea, no es lo mismo decirte, no sé, feo... Que decirte ladrón. Que decirte ladrón. ¿Ya? Ahora, ladrón y feo... No, pues no es lo mismo. Pero ahí ya sería más... Ahí sería injuria y calumnia. Pero mi abuelita decía que la verdad sin bondad no sirve de nada. Ok. Eso es muy bueno. Ok. Usted no tiene que decirle a alguien que sea feo, usted qué saca con decirle feo. Lo corté, no quito lo valiente. Además, todo tan subjetivo. El texto sin contexto es un pretexto, amigo mío. Pero bueno, ya. Lo que decía. ¿Qué tan difícil es establecer entonces en este caso, por ejemplo, el delito de abuso sexual por parte de Rebeca Naranjo? Existe... Es que pasa que, acuérdate, yo te expliqué que lo que tenemos que llevar al juez es a la convicción. O sea, al conocimiento de los hechos más allá de cualquier duda razonable. Entonces, en un principio, tenemos dos versiones. Tenemos hechos con dos versiones. La versión de la víctima y la versión de, en este caso, la defensa. ¿Vale? Pero ahí viene una serie que se llama los medios de prueba. Y los medios de prueba en materia penal son libres. O sea, tú puedes presentar cualquier medio de prueba. Pero tienes que presentarlo con ciertas formalidades para que no sea prueba ilícita. O sea, no prueba robada. Claro. ¿De acuerdo? No decir, ah, mira, yo lo grabé por debajo de la mesa cuando él no se dio cuenta. No. Esas cosas no. O sea, si vamos a jugar, juguemos con reglas lícitas, libertad de prueba, pero no juguemos por... No hagamos... No hagamos lo que... No ensuciemos. No ensuciemos este... ¿Una conversación de WhatsApp puede ser una prueba? Porque eso va generando convicción, ¿viste? Porque, recuerda, las pruebas se van sumando. Porque las pruebas por sí solas, por sí solas en materia penal al menos, por sí solas no son concluyentes para generar convicción.